Baila su acto 16, van a un paroquín Y un buen canchón que con sabor entero carameal Y un cajón antes de amanecer Y empieza la sabrosa marinera Bienvenidos a una nueva edición del Noticiero Central Yo soy Angelis Barceló y los estaré acompañando para ampliar la información de nuestra región Comenzamos Esta mañana se registró un lamentable accidente en la calle Callao con la avenida Grau Donde una mujer identificada como Karen Quispe Quispe De aproximadamente 24 años de edad Fue atropellada por un vehículo de placa de rodaje Z4N-486 de servicio de taxi Hasta el lugar llegó la compañía de bomberos Donde la señorita fue trasladada al hospital El conductor del vehículo fue conducido por la PNP A la comisaría para las diligencias correspondientes Los primeros auxilios correspondientes Vemos a la señora de una edad aproximada de 20 a 30 años Con la billetera en el suelo Vamos a tratar de conversar con algunos sentidos que están justamente por este lugar Esto está ocurrido en calle Callao Bueno, al parecer la señora había sufrido una caída Hace 20 minutos Bien, esto ha sucedido hace 20 minutos Según lo que nos indican los testigos Que están elaborando justamente aquí al costado Hay una construcción que se está realizando Y fueron las personas en percatarse Ya está llegando la compañía de bomberos Para brindarle los primeros auxilios A esta dama de aproximadamente 20 a 30 años Habría sufrido esta caída Bueno, ya está aquí la compañía de bomberos La ambulancia 180 que acaba de llegar Para darle la ayuda correspondiente a la señora No tenemos idea de lo que habría sucedido Si habría caído Al parecer está muy dañada La van a trasladar al hospital Para darle la atención correspondiente Ya acaba de llegar la compañía Y le van a dar la atención correspondiente No estamos aquí en calle Callao Bueno, esta es la información que nosotros compartimos Ya la compañía de bomberos ha llegado La van a mover Está atendida en el suelo La van a trasladar en una camilla Allá al hospital Acaba de llegar la ambulancia Esto ha sucedido aproximadamente hace unos 20 minutos Es una mujer De aproximadamente 30 años 20 a 30 años de edad Es lo que podemos Apreciar Bueno, al parecer Es una señorita Es una señorita Habría tenido algún tipo de Bueno, ya la van a La van a trasladar Al hospital Bueno, es una señorita De aproximadamente 22 años 23 años Ya la compañía ha llegado Para poder auxiliarla Todavía no conocemos Qué es lo que realmente Habría ocurrido Bueno, va a ser trasladada Por la compañía de bomberos Quienes rápidamente Han acudido a este lugar Para darle La atención Correspondiente Bueno, ya la compañía de bomberos Le va dando La va inmovilizando Para poder Llevarla Bueno, no sabemos Si ha sido Un atropello Algún tipo Quizás De caída Bueno, vamos a tratar De preguntar A los testigos A los señores Que estaban justamente Por este lugar Ha sido un atropello Estaba cruzando la pista Claro, estaba cruzando Entonces Ha sido No ha sido fuerte El impacto Digamos No ha sido Muy leve No ha sido Por la carrera Por la carrera Ha sido un atropello Sí Bueno, por eso Nos están confirmando De que ha sido Prácticamente un atropello Lo que ha sufrido La señorita La señorita De aproximadamente 21 años 22 años De edad Bueno, tenemos en realidad Que la señorita Está identificada Con el nombre de Karen Nos han confirmado De que ha sido Un atropello ¿Qué? ¿Cuál ha sido El carro? Ah, ha sido Este carro Bueno, este auto Habría atropellado A la señorita Que estaba cruzando De placa Z4N486 Bueno, la policía Se la La Fiscalía De Prevención Del Delito Y el Ministerio De Trabajo Realizaron una inspección En la obra De alcantarillado En el Promuvi1 Del Distrito El Algarrobal El Fiscal Adjunto De Prevención Del Delito Alan Pérez Señaló que la empresa Mafer Estaría incumpliendo Con las normas De seguridad También dijo Que se le ha dado Plazos Para que levante Las observaciones Viene ejecutando Una obra De alcantarillado En el Distrito Del Algarrobal Estaría quizás Incumpliendo ciertas normas De seguridad Y salud En el trabajo Establecidas En las normas técnicas Que se encuentran Por el Ministerio De Trabajo Es por ello Que Hemos tomado Conocimiento Es por ello Que el día de hoy En mérito A estos hechos Y a una denuncia Preventiva Nos hemos constatado Con el inspector Del Ministerio De Trabajo O de la Gerencia Regional de Trabajo Para realizar Una visita Y verificar Que si es que En la ejecución De la obra Son excavaciones Se viene cumpliendo Con las normas Técnicas De seguridad De seguridad De un trabajo Desde estas horas Se nos ha iniciado Un recorrido Por los lugares Donde se viene Ejecutando la obra Y hemos advertido Porque justamente Se estaría incumpliendo Quizás Colocado Enmayado Cintas reflectoras Señalizaciones Que son subsanables Que pueden ser subsanables La inspectora Del Ministerio De Trabajo De la Frensa General de Trabajo Ha emitido Ciertas recomendaciones Para poder subsanar Esas observaciones Pero señor Luis Clave Los mismos dirigentes Han denunciado De que varias personas Se han caído Al zanja Es más Una madre de familia Que se ha fracturado Las costillas Y lo que obliga También el señor El esposo De esta señora Agraviada Es que la empresa Pena corre con los gastos De atención médica Bueno No me puedo pronunciar En ese mismo sentido También se le ha puesto De conocimiento O se le ha orientado A la empresa A realizar ciertas Ciertas implementaciones En cuanto a avisos Reflectivos En la zona Donde se pueda Por un tema Fuerte de aclarado Se pueda visualizar Quizás Por este tipo De avisos A la vuelta ¿En cuánto tiempo Van a contar Las observaciones Cállero? Ya quedamos Este O bajo Mira Mira Me estás quedando Lo genial Lo que es Lo que es Es que Estás contiendo Con la seguridad Bueno No quieres La inspectora De trabajo Betty Flores Señaló Que en una Inspección De orientación La empresa Tiene que cumplir Con la seguridad Y salud En el trabajo Dijo Que Zunafil Es quien Tiene que Fiscalizar Si la empresa Cumple con el pago De los trabajadores ¿Qué han podido Ustedes observar Referente a las denuncias De Los Decidos Que han señalado De que Varias personas Están accidentadas En estas zonas Doctora Buenas tardes Buenas tardes Más que todo Lo que se está realizando Es una orientación A la empresa Con respecto A las medidas Preventivas Que tienen que cumplir En el aspecto De seguridad Y salud En el trabajo Es una orientación La que se está realizando Orientación La pregunta Doctora De que Varios vecinos Es más que una Mada familia Se ha fracturado De las costillas ¿Cómo va a quedar Con esto? En tema de que Eso ya lo está Viendo Juntamente Ahora El fiscal Eso ya lo está Teniendo El fiscal Me dice que No tiene mayor detalle Solamente Tiene consumimiento A través De la comunicación Pero Como le digo En lo que respecta Al ministerio de trabajo La competencia Ahorita Se está definiendo Entiendo que Para zona FI ¿No? Y entonces En lo que corresponde A nosotros Como medida preventiva Hemos hecho La orientación En lo que respecta A temas de seguridad Y salud En el trabajo ¿Y qué encuentran Esta inspección Que ustedes han realizado? Obviamente Recomendaciones Que se le ha hecho Con respecto A las A lo que es Las medidas preventivas Lo que es Lo están cumpliendo Doctora Es recomendación Enmallado Señales y avisos Y otras cosas Más específicas Que se le ha detallado Al responsable De la empresa Ahora aprovechando Doctora Que se está acá Hasta aquí En esta obra Hay un trasero Que no tienen El uniforme adecuado No tienen Su ropa puesta De casa ¿La empresa No tiene que En la obligación De regar su uniforme? Obviamente Eso se va a canalizar A través De la entidad Que le corresponde Hacer la fiscalización Que debería En todo caso La zona firme En caso De Exactamente La entidad competente Para hacerle La fiscalización Gracias ¿Y la pregunta ¿No es corriente Con la zona firme Para su compartida En cuanto a otra? Sí Justamente Tengo ya Que poner en conocimiento A mi superior En grado A fin de que Le viabilice El oficio En este caso A la entidad Que corresponde Que es una firme Para que proceda Y programe Hacer una fiscalización Y con esta información Y con esta información Nos vamos a una pequeña pausa Y ya regresamos Con más noticias Audiojungle Audiojungle Reflexoterapia, plantillas ortopédicas Piecitos felices, pasión por tu belleza También te ofrecemos los servicios de Rejuvenecimiento facial con plasma Rico en plaquetas, delineado permanente Cejas, labios, masajes terapéuticos Consultas gratuitas, teléfono fijo 053 79 23 40 O a nuestro WhatsApp Números 963 50 80 81 952 00 14 32 Ubícanos en la urbanización José Carlos Mariátegui Manzana F, lote 4 Frente a la Plaza de la Mujer Tampi Inalámbrica Búscanos en el Facebook como Química Podológica, piecitos felices El Ministerio de Salud está vacunando Contra el sarampión, judía y el pollo Las brigadas de vacunación visitarán Los colegios y casas Las vacunas son gratuitas y seguras Para vacunas a un millón de días Soy un guerrero porque el niño no la tiene Vacuna a tus hijos Niñas y niños vacunados, futuro saludable Hoy nos juntamos para hacer nuestro sueño realidad En cada emprendimiento ahí es donde debemos apoyar Con la campaña de créditos La Barra Emprendedora de Santa Catalina Alentamos juntos tus ganas de crecer Acércate a nuestras oficinas Solicita tu crédito a una tasa preferencial Y participa del sorteo de una de las 20 camisetas originales De nuestra selección Seguimos alentando tus ganas de crecer Cooperativa Santa Catalina Siempre queramos más Peticidos términos y condiciones en www.csc.com.p Sorteo 3 de agosto del 2019 A las 11 de la mañana Es un orgullo para todas las personas Que componen la familia SSO Calto Group Poder comunicar oficialmente Nuestra doble certificación ISO 9001-2015 Y OSAS 18001-2007 En calidad y seguridad Respectivamente Primeros en la región Moquegua Gracias a Innovat Perú Del Ministerio de la Producción Por la cofinanciación Pieza clave para este trascendental logro SSO Calto Group Innovación y Compromiso Social Conoce nuestra ciudad De playas hermosas De calles diferentes Y barrios llenos de vida Tradición y color Somos la ciudad para pasar un bonito fin de semana O feriado largo Junto a la familia o amistades Nuestras playas ofrecen diversos servicios para descansar Relajarse y disfrutar de riquísimas aguas de mar ¡Viva a los perros! Moviendo pestera Todo el año Tenemos razones suficientes Para sentirnos orgullosos de ser peruanos Somos creadores de la mejor gastronomía Dueños de los paisajes naturales más hermosos La fauna más variada Una cultura mística y ancestral Y sobre todo La gente más unida ¡Felices fiestas patrias! Celebramos siempre contigo Porque en Cable Club Somos como tú Comunicado Estimado cliente Se le recuerda que el último día de pago Son los días 30 de cada mes Le recordamos que el día de hoy 4 de julio Empezaremos con los cortes por morosidad Para los clientes que adeudan La mensualidad junio 2019 Para consultas No dude en comunicarse a nuestro call center 053 49 19 64 Atentamente La empresa Cable Club Cable Club Si me fallan Vacán Cable Club Haga un caballito Y un buen cachote Con sabor entero canadete Y un cajón Antes de amanecer Y empieza la sabrosa marinera ¡Papalegre! Continuamos con más información. El jefe de Relaciones Públicas y Comunitarias de la empresa Sauder Perú, el licenciado Paul Liostanao, dio a conocer de la licencia dada por el gobierno y dijo que ellos no van a dar inicio a sus actividades de la minería Tía María, si no existe una licencia social. Sí, hemos dado a conocer ya a través de una comunicación oficial que se ha recibido la autorización por parte del Ministerio de Energía y Minas, un informe de la Dirección General de Minería, que autoriza la construcción del proyecto minero Tía María, luego ya de haber completado todo el proceso administrativo, primero la aprobación del EIA y luego todos los otros trámites correspondientes complementarios para la aprobación de la autorización de la licencia de construcción. Sin embargo, reiteramos nuestro pedido llamado a la calma, a la población, sobre todo, no solo ILO, sino seguramente también están escuchando y viendo pobladores de la provincia de Islay, es que no se va a iniciar ninguna obra, ningún trabajo, no se va a iniciar ninguna etapa del proceso de construcción del proyecto, hasta que se puedan tener condiciones sociales más favorables en la provincia de Islay, es decir, que lleguemos a un entendimiento más cercano con los diferentes actores, tanto autoridades, organizaciones y población en general, y eso lo ha expresado también nuestro presidente ejecutivo, el ingeniero Oscar González Rocha, a través de una carta dirigida al Ministro de Energía y Minas, indicando que no les haremos ninguna tarea de construcción hasta que tengamos condiciones adecuadas para empezar. Mientras tanto, nosotros seguimos desarrollando nuestras actividades normalmente en el Valle, a través de nuestras oficinas de desarrollo comunitario, el trabajo del programa que nosotros denominamos Valle Unido, que trabaja una serie de actividades sociales, para atender los diversos rubros de educación, salud, fortalecimiento de capacidades, emprendimientos que estamos desarrollando, y recientemente hemos incorporado el componente de los proyectos por convocatoria, es decir, que estamos financiando y apoyando las iniciativas de los mismos pobladores en el Valle de Tamo para que hagan realidad sus sueños, desde la crianza, la mejoranza de la crianza de Cuyes, mejoramiento del sistema educativo en los centros educativos iniciales, también existen proyectos para mejorar cultivos locales del Valle, es decir, todo ese trabajo vamos a continuar, no se ha detenido el trabajo que se viene haciendo en las oficinas de desarrollo comunitario ubicados en los distritos de Cocachacra, de Ambaldivia y La Punta, y también de manera muy cercana con las diferentes organizaciones de Moyendo, con las que se está empezando a trabajar. Además, también sigue en marcha, o ya empezó nuestro programa Forjando Futuro, un programa que ya lo hemos implementado anteriormente en Moqueo, en las regiones de Moqueo y Tacna, que consiste en el fortalecimiento de capacidades, es decir, capacitar a los jóvenes en la localidad para que puedan, tengan la posibilidad de trabajar en el proceso de construcción y por qué no más adelante también en la misma operación una vez que se termine. En el tema de Hilo, entendemos que también la población está muy expectante, indicarles que estamos trabajando y esperando que, en coordinación con el gobierno, pronto podamos desarrollar o establecer los mecanismos de diálogo, de acercamiento con los diversos actores para poder absorber las dudas, inquietudes, temores y esperamos que en esta etapa precisamente esto se pueda agotar hasta el final, no importando el tiempo que se requiera, para que todos podamos tener o contar con los beneficios que va a traer este proyecto definitivamente y que se ha visto que una inversión de esta naturaleza va a generar mucho crecimiento. Docentes de la Institución Educativa Particular San Luis realizaron una huelga de 48 horas al no ser atendidos por parte de la APAFA. La Secretaria General del Sindicato de Profesores, Laura Salazar, señaló que vienen siendo postergados por los directivos, quienes por años no consideran un incremento en sus salarios. ¿Es decir, la APAFA está pidiendo que ustedes renuncien a esto? Sí, nos está pidiendo que renunciemos a ese beneficio del quinquete. Y a lo que nosotros estamos diciendo, no. No vamos a renunciar. Yo, como negociadora, la Comisión Negociadora, hemos aceptado tal cual lo que ellos nos han ofrecido. Digo, nos han ofrecido un aumento de ochocientos soles, que lo estoy aceptando, todo lo demás lo acepto. Pero no puedo renunciar al quinqueno. Y es lo que, yo repito, para que sepan los padres, a ese beneficio no vamos a renunciar. Solo está en que ellos consideren, lo consideren poner en nuestro convenio colectivo, lo firmamos, todo vuelve a fluir, como debe ser. Y también nos están pidiendo, ¿no?, que este fin, firmamos el convenio a cinco años. El convenio debe ser firmado cada año, porque es un aumento de ochenta soles, señores. O sea, voy a esperar cinco años más para que le vuelvas a dar ochenta soles más. Eso es lo que nosotros consideramos un abuso, una burla a los maestros. O sea, ¿no? Ofrecer ese tipo de, poner ese tipo de condiciones y entrampar todo eso. Eso solo demuestra la poca voluntad. Ahora, ¿cuántos alumnos hay en esta iniciativa? ¿Tiene ingresos realmente? Mire, cada alumno paga una pensión de cuatrocientos soles, más o menos está en, no tengo la cifra exalta, pero serán unos quinientos deinte alumnos, más o menos. ¿Qué llamaba la paz en tu señoría usted? Lo vuelvo a repetir, que nos llamen a dialogar. Estamos los maestros en la calle, no por capricho, no por abuso, no por falta de vocación, de educación. Muchos maestros que ahora están aquí en esta lucha, hay un maestro que tiene muchos años. Acá Juan San Luis, maestro de quinto, de veinte, de doce, de ocho años, que han hecho que San Luis sea la institución educativa que es hoy en día una de las mejores de la provincia. Entonces, esos maestros están pidiendo que no se les quite el derecho de recibir ese quinqueno. Pero Sara, ¿es decir en este momento que la PASA ha procedido a contratar, auxiliar, que ustedes le estén enseñando en este momento en clase? Sí, ellos lo han hecho a salvo. Sí, ellos se han contratado, pues, y como le dije, es lamentable que haya colegas, profesores, que se hayan prestado, ¿no?, para eso, ¿no?, y nos llama mucho la atención. Precisamente son profesores que son afiliados a su tema. Ante los reclamos de los vecinos del asentamiento humano Mirador el Pacífico, la fiscal de prevención del delito, Ángela Marroquín, se constituyó al lugar del conflicto. Los vecinos reafirman su deseo de que esta antena de telecomunicaciones sea reubicada en otra zona. Ha venido una comitiva, señorita, que nosotros ni los vecinos sabíamos a qué era. Y ayer el señor Otto Cordero, yo se lo digo, el señor Cordero ha traído gente de Varadero diciendo que el señor gobernador Zenón Cueva iba a inaugurar una obra acá, cuando los señores han sido sorprendidos. Y a esos señores no se les ha tocado. Ahí está el subteniente que ha estado, ayer, él ha visto cómo nos hemos comportado. Acá se hemos hecho vandalismo, le hemos pegado al policía, y al mayor Monzón se le ha respetado y se le ha dejado trabajar, señorita. Nosotros no somos vándalos, sino es que a nosotros nos sorprende y nos indigna de la forma como esta empresa nos viene a mentir. Diciendo que nosotros sí dijimos que sea bajo documento una formalidad. He medido radiación de iones, tanto, no sé, por ejemplo, ¿no? Es 200, es 300, es 400, el límite es 500. ¿Supera o no supera? O sea, él hace... Si supera, si supera, la ley dice que inmediatamente el Ministerio de Transportes y Comunicaciones le quita la licencia. Y que inmediatamente debe parar de operar. O sea, ¿sí o sí se lo va a poner la antena? No, miren... Porque usted está hablando de decir que no, que no, que no es dañino. Usted dice, ¿no? Que no es dañino, que no, que no, que no, que hace nada daño. Miren ceñito, miren ceñito, yo le digo es que para saber si es dañino estrictamente esta antena, esta de acá, tenemos que medir la radiación. Y eso, ¿quién lo va a hacer? ¿No han venido...? Un inspector. No, todavía no ha venido nadie. ¿Sabe por qué? Porque por el procedimiento que la ley establece, establece que ellos van a funcionar un año y en ese año tienen que mandar todas sus radiaciones al Ministerio de Transportes. ...que no ha querido dar el nombre de la empresa, no ha querido dar su nombre del representante de la empresa. Señora y señorita, ¿por qué no pueden dar? Si nosotros tenemos el derecho de pedir, ¿qué empresa está poniendo? ¿Quién es el representante de la ley? ¿Por qué no ha querido...? Y con esta información nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más del Noticiero Central de Telesur. Noticiero Central de Telesur. Estudio en INCOPE. ¡INCOPE! En sólo un año. Carreras técnicas que sí te dan trabajo. Seguridad minera e industrial. Y salud ocupacional. Logística y almacenes. Computación y sistemas. Asistente administrativo gerencial, asistente contable y financiero, secretariado, analista de crédito, cajero comercial, instalación de redes wifi, cosmetología y belleza, reparación y liberación de celulares, CAVDT, AutoCAD 2014, 2D y 3D, actualización de office, Excel contable, 100% práctico, horarios al escoger, clases presenciales y a distancia, ubícanos en calle Moquegua 752, teléfono 484249, esquina con Mariscal Nieto, Puerto de Hilo. Por fin, hecho propio, una realidad para Hilo. Aprovecha el bono familiar habitacional de 36.600 soles, un regalo del estado para que tengas tu casa propia. Adquiere tu DEPA pagando solamente 71.400 soles. Sí, 71.400 soles. Visítanos en nuestro departamento modelo. Estamos a un costado de la compañía de bomberos y parte posterior del colegio Américo Garibaldi en Pacocha, Ciudad Nueva. Te esperamos en la casita amarilla. Promueve y construye Grupo 5, SAC y Delgado Lira, S.A. Sabías que la rabia canina es una enfermedad mortal? Juntos podemos evitarla. Si eres víctima de una mordedura, ubica al animal mordedor. Lávate la herida con abundante agua y jabón y acude al centro de salud más cercano. La Red Salud Hilo te recuerda que este sábado 20 y domingo 21 de julio es la gran campaña de vacunación canina en todos los establecimientos de salud. Protegamos a nuestra mascota. Sé bueno y vacúnalo. Es un mensaje de la estrategia sanitaria. Enfermedades metasémicas. Isonosis. Red de Salud Hilo. Gobierno Regional de Boquegua. Aviso de defunción. La familia de quien en vida fue Juanita Lidia Cornejo Guillén. Que en paz descanse y de Dios goce. Nos comunicamos a nuestros amigos, familiares y a quienes comparten nuestro dolor, su penoso deceso. Asimismo, nos sentiremos reconfortados con su presencia al acompañarnos al traslado de sus restos mortales al cementerio San Jerónimo. Sus restos mortales son velados en el local multiusos de la Urba Hilo. Partiendo el cortejo fúnebre el día jueves 11 a horas 2 y 30 de la tarde para la misa de cuerpo presente en la iglesia Cristo Rey. Luego se trasladará para su sepultura a horas 4 de la tarde. Fin atención de funeraria Arias. En su publicidad. Con la más avanzada tecnología en publicidad. Ideas innovadoras. Grandes resultados. Atención personalizada. Equipos de última generación. Impresiones de alta calidad. Desde 720 y 1440 DPI de resolución. Litereros luminosos. Gigantografías. Banners. Vinilos. Backlight. Arañas publicitarias. Roll screen. Paneles carreteros. Banderolas. Vallas publicitarias. Todo merchandising. Lapiceros. Polos con estampados personalizados. Trofeos y galvanos en cristal. Rotulación de mamparas. Polarizado de vehículos. Láminas de seguridad. Letras en MDF. Afiches full color. Trípticos. Volantes. Stickers. Y gráfica vehicular. Ansuz. Sinónimo de autenticidad y satisfacción en nuestros clientes. Llámanos al 053-49-55-58. Celular 953-977-778. Estamos en la triple doble ansuz.com.pe. Búscanos también en el Facebook como Ansuz Publicidad. Desde 1992 Ansuz. Calidad que cuida su imagen. Tenemos razones suficientes para sentirnos orgullosos de ser peruanos. Somos creadores de la mejor gastronomía. Dueños de los paisajes naturales más hermosos. La fauna más variada. Una cultura mística y ancestral. Y sobre todo, la gente más unida. Felices fiestas patrias. Celebramos siempre contigo. Porque en Cable Club somos como tú. ¡A. Por favor! No. Continuamos con más noticias La fiscal Ángela Marroquín señaló que solicitarán información a la empresa y el Ministerio de Transportes para que informen si estas antenas emiten radiaciones Les ha exhortado a que la manifestación se lleve a cabo de manera pacífica que no se atente contra la propiedad pública ni privada y se les ha recomendado y la misma recomendación a cualquier ciudadano ante una duda de un hecho que si es que es un hecho produce o no contaminación efectúen la denuncia correspondiente se van a realizar las investigaciones del caso y es la mejor manera de salir de la duda no es la primera antena que está en cuestión en el despacho hemos llevado varios casos por contaminación de antenas en todos ellos se ha requerido la presencia de un representante al Ministerio de Transportes quienes vienen, miden la radiación en concreto y se pronuncian, emiten el informe fundamentado y de esa manera técnicamente demostramos si se está contaminando o no se está contaminando Señor fiscal, pero para instalar estas antenas de telecomunicaciones la empresa no tiene que dar autorización de meteoros de transporte como las demás autoridades y también tener un diálogo con la comunidad para evitar estos problemas Bueno, respecto a las autorizaciones efectivamente tiene que estar reconocida como una empresa operadora de colocación de infraestructura de telefonía y además tiene que contar con la autorización de la municipalidad provincial lo que entendemos ya debe haber cumplido específicamente la diligencia de hoy se debe a la manifestación pero en cuanto a todos los requisitos técnicos eso es por parte de los entes competentes pero que en su caso deben haber ya cumplido Claro, pero no cree usted que la empresa debería tener primero un diálogo con la comunidad para evitar estos enfrentamientos porque ya este problema no ahora, sino el año pasado recordemos que no sé quién era que más mantenga que también se ha dejado la misma empresa Sí, bueno, no sé si la empresa sea la más indicada por cuanto siempre hay estos cuestionamientos de parcialidad yo creo más bien que deben ser todos los entes involucrados incluido la fiscalía también los que debemos de tener propender a capacitar de una manera técnica en estos casos, por ejemplo, yo sí llamo a la reflexión por ejemplo al Ministerio de Transportes y Comunicaciones son ellos el ente competente y son ellos a los que les compete junto con sus técnicos dar a conocer si estas antenas contaminan o no asimismo el organismo de fiscalización ambiental en este caso la dirección ambiental del Ministerio de Transportes y Comunicaciones con sede en Lima pero ellos vienen no es la primera antena que está en cuestión ya hemos medido la radiación de más de tres antenas y en ninguno de los casos se supera los límites establecidos en la ley ¿y qué hay que hacer? porque los vecinos no quieren ver las antenas frente a sus bienes yo tengo conocimiento de que es por razones técnicas una antena tiene un radio de acción entonces si yo la coloco más allá reduce su radio de acción pero como le digo al margen de eso y se ha descomendado también a los profesores a los pobladores presenten su denuncia presenten su denuncia vamos a medir en estricto si contamina, sancionará se suspenderá pero si no también pescadores artesanales realizaron una reunión respecto a la problemática de la pota en esta ocasión están optando por realizar un sorteo para que solo 20 embarcaciones puedan salir a la faena de este producto y así se pueda evitar el congestionamiento y saltar mucho recurso y así se pueda lograr atar y todo el mundo como este periodo sustentamiento 20 memorias 20 amig君 20 sabio 21 12 se puede Salud en la ruta He salido Para que ya se terminan Y va en su semana Vamos a sacar los chicos Para... Invertaciones solamente La nos ha hecho mi diario ya están en el plato las invitaciones que van a salir para que se pueda realizar la extracción del curso hidratiléctrico de la peta ya están en el plato de la secretaria Ángela aquí están los presentantes i en el plato les agradezco los mi pero van a dar el conocimiento de los dos, y se me va a dar el conocimiento de los dos, y se van a meter, en un punto deomeno, en un punto deomeno, que es lo que se ha hecho, de que la persona, se van a dar el conocimiento de los dos, y la tópatas tendrán su nivel compensado, y en un punto deomeno, hace algunos atrasos, o por lomas, porque, hubo un nuevo acuerdo, que no tendríamos que hacer, que la tópatas ha sido en un punto deomeno reducido. que está en un 080, entonces va a ser que el 30% de los estudios es el 50. Bien, nosotros vamos a regresar más adelante con la información, vamos a esperar que el candidato pueda terminar de hacer esto para poder conversar con ellos sobre este recurso de la cuenta. Vamos a regresar más adelante con la información. Jonathan Herrera Torres denunció que por reclamar sus derechos laborales la empresa Maffer lo ha cesado de su centro de trabajo. Dijo que ya puso la denuncia ante la Sunafil por el despido arbitrario que comete el administrador Darío Chambi. Señaló que esta empresa desde el inicio de obra nunca ha cumplido con la seguridad de los trabajadores. ...represalias, porque como usted lo indicó hemos hecho un plantón el día jueves el motivo por falta de pago. Nosotros nos pagamos en quincenal, tenía que pagarnos el viernes, pero hemos esperado que nos paguen lunes, no nos pagaron martes y decisión de toda la gente el día jueves hacemos un plantón en donde el ingeniero echa la culpa a la municipalidad, echa la culpa al épsilon que no han pasado las valorizaciones, ¿no? En donde yo donde yo claramente saco el contrato que las valorizaciones son cada fin de mes ¿no? Y no puede ser a quincena ni a menos es una respuesta absurda de parte de este administrador Darío Chambi con Dori entonces por eso que nosotros hemos hecho el jueves un plantón de todos los trabajadores y por represalia el administrador me dice ¿tú para qué saca los documentos del expediente técnico para qué saca después el el contrato tiquetín complete y el día sábado me cesa ¿A usted me ha dado un sesón? Sí, sí, el único la cual el día de hoy yo me apersono porque de acuerdo a ley una vez que me cesan tienen 48 horas para pagar mi liquidación me están debiendo la cual ayer que había me cesaron el sábado lunes, martes ya vence el plazo de 48 horas me apersono al banco a ver si me depositaron mi liquidación no, hoy día me apersono al señor Darío me dice no, no te voy a pagar me dice ¿cómo no me va a pagar usted? pero hace sí de una forma despota con este señor no se puede conversar ¿no? también se ha aprovechado y ahí tiene la presa ¿Usted este maltrato señor Jonathan Herrera ¿la presa de conocimiento en la historia de trabajo? No, esta había recién porque hoy día se cumple el plazo se cumple o sea, ayer se cumplió con las 48 horas he venido he estado siguiéndole por toda la obra y decir el señor Darío ¿cuándo usted me va a depositar? yo ya entré ya interné mis herramientas que me dieron entonces me dijo espérate vamos a hacer si hay plata el fin de semana me dijo yo ya ahora tomé una medida administrativa haré mis quejas a la entidad correspondiente al Ministerio de Trabajo o en todo caso a la Zona Fil lo vuelvo a repetir también llamarles pues a estos señores de la municipalidad exhortarles a qué clase de empresa están dando subcontratas o esta clase de trabajos que no sirve bien a los consorcios este consorcio irresponsable que no cumple con ninguna ley están violando la ley la 29783 que es la ley seguridad del trabajo nos dan solamente un uniforme nos dan los CPPs adecuados no hay baños no hay vestuarios y no hay bebederos están cumpliendo todo de acuerdo a la ley es un llamado a este señor que ha sido alcalde de Casa Sallamuro Víctor Casa Sallamuro a qué clase de empresa pidió la licitación en la base de esta empresa quedó en el octavo lugar y de la noche a la mañana le dan la buena prueba parece que me encontraste amigo ahí veremos a qué contraría entre ahí qué pasó porque se me quedó algo oscuro se presume amigo y con esta información nos vamos a una breve pausa y ya regresamos con más noticias calientaneros un espacio elegante y distinguido para el día de su boda 15 años bodas de oro y demás eventos sociales donde encontrarán el espacio perfecto para celebrar un maravilloso y único día además inspire a sus colegas y llegue a cabo su reunión de negocios o evento corporativo con un servicio profesional contamos con espacios y servicios que maravillarán a todos los asistentes vista al mar salón pista de baile parqueo cocina para catering chef ejecutivo terraza todo recepción ceremonia música y decoración calientanegros tu felicidad nuestro objetivo todas las noticias de Hilo y Moquegua en un solo diario prensa regional información de la ciudad de primera mano diario prensa regional ahora en sus nuevas oficinas en el puerto de Hilo calle Moquegua 802 teléfono 4822 68 y en la ciudad de Moquegua calle Ancash 230 teléfono 462900 diario prensa regional escribiendo la historia de nuestra región la historia de la historia Baila 416 para un paro de un buen canchón de un sabor el pelo carameal y un cajón antes de amanecer y empieza la sabrosa marinera ¡Aparece! 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 En Cable Club sabemos que tu tiempo es valioso. Por ello, también puedes cancelar tu recibo sin ir tan lejos de casa. Ahora, también paga tu recibo en agentes de la Caja Tacna, tan solo con tu código de abonado. Y recuerda que también puedes hacerlo en agentes BCP o agentes Caja Arequipa. Ahorra tiempo pagando en el agente más cercano a tu casa. Siempre te damos los mejores beneficios, porque en Cable Club, somos como tú. Estamos conectados a través de nuestro portal electrónico de información en www.radioexpresion.com.t Y en nuestro fanpage, Tele Sur Expresión, con las noticias y comentarios del momento. Expresión de Radio, estamos conectados en todo lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Continuamos con más noticias. Morador de la avenida Andrés Abelino Cáceres, Guayo Lamota, denunció a las oficinas de mantenimiento y las responsabilizó de la rotura de la pista, ya que ellos presentaron la denuncia en su debido tiempo y no hicieron nada. Hace dos meses y medio informé sobre la rotura, que se iba a romper en ese lado de ahí, informé la sugerencia de mantenimiento de vías que queda en la plaza Bolognesia, al costadito. Fui y hablé con la sugerente, una señorita, una señora, señorita, con su secretaria. Los he traído hasta acá. Han tomado fotos, está en Tele Sur. Y sabe qué me contesta la señorita esta, que le presente un escrito y una foto de lo que se va a romper. Ahí está, ya se rompió. Entonces, ¿qué sucede, señor periodista? Entonces, de dónde está la grúa, donde está descargando, hasta allá, hasta acá, cerca del Montclovis, está hundido así. Como usted ve, acá hay un hueco ya, allá hay otro hueco y allá hay otro hueco. O sea que es más o menos unos 70 metros de hundimiento de esta pista. Y esto, pues, esto no vino ocurriendo hace un mes atrás. Hace meses atrás yo le he dicho a esta sugerencia de mantenimiento de pruebas de vías, pero no me hizo caso y ahí tiene el accidente del camión que es. Ahí está el accidente del camión. Es una desgracia que toca el señor alcalde, gente inútil, inecta en el trabajo. Porque si van a parchear, tienen que parchear de acá hasta el Montclovis. Entonces, porque mira cómo está acá. Está todo hundido. Y hace tiempo, ya hace tiempo que yo les he avisado. También les he avisado al alcalde, pero que no sea el tonto que no. Esto ha pasado por negligencia, por irresponsabilidad. Si tú le estás avisando que se va a romper ya la pista. Y anteriormente, hace un mes atrás, hemos firmado también con un señor del Telesur, igualito. Pero ya me he esperado que se rompa, que hay este accidente. No, y ahí están las consecuencias de la gente inútil que tiene el señor alcalde, Gerardo Carpio Díaz, que, no sé, no se quiere deshacer de esta gente inútil. El ingeniero Alex Mamani, residente de la obra del comedor popular 8 de marzo, ubicado en el asentamiento humano Nueva Generación, señaló que la obra culminará a fines del mes de julio. También dijo que se va a equipar con cocina, frigider y utensilios. Una inversión que asciende a más de 483 mil soles. Estamos justamente acá en el comedor 8 de marzo. Como podemos ver ahora, estamos ya en las etapas finales de las actividades, en lo que es la fase de la parte civil. Actualmente ya estamos acabando, ya hemos acabado toda la parte de la infraestructura, los acabados, los farrajeos, los unidades más, las instalaciones de toda la parte metálica. Entonces, empiezan a instalar incluso las ventanas, los vidrios. Estamos justamente en las esperas de esta semana que ya se deben estar instalando las puertas, todo lo que es de madera reemplacada y tablero rebajado. Y con eso ya prácticamente tendríamos todos los interiores. Entonces, actualmente estamos viendo todo lo que es pintura en interiores. Estamos terminando de colocar los cerámicos respectivos, que en esta semana ya se está acabando todo lo que es la parte civil. Y posterior a esto, ya lo que va a conllevar es básicamente a todo lo que es el equipamiento del comedor, que contempla lo que son la parte de los domésticos, las creadoras, las congeladoras, la cocina, la parte de los utensilios. Entonces, toda la gama que puede haber para lo que es la cocina, los sedes, los fusillos, vasos que se están. La verdad hay una gran cantidad de serie de accesorios que va a contemplar para su funcionalidad y mejora. Y definitivamente se puede mejorar el servicio para todos los usuarios que actualmente perciben de este comedor. Tenemos todavía un plazo, todavía vigente, que se ha solicitado hasta fines de este mes para hacer la entrega total y correcta. Yo creo que posterior a esto ya se va a hacer la fecha de entrega a los usuarios directos. O sea, fin del mes se concluye el agrado. Sí, fin del mes se concluye el agrado. Así es. ¿Y a cuánto se envía la inversión de este comedor, no de este comedor de Andalba? Ya, este proyecto tiene un aumento al nivel del costo directo de 518 mil soles, ¿no? A ver, el costo directo. Yo creo que el costo total del proyecto, de este proyecto de ejérceles, de 2018, un monto de 700 mil soles. Ahora, ingeniero Ganani, también, respecto a la implementación, usted indicaba que va a tener todos los servicios, ¿no? Como lo tiene pues una vivienda, ¿no? ¿También va a contar también con sus tanques elevados? Sí, definitivamente, ¿no? Viendo las necesidades y la... El secretario general del Asentamiento Humano, 2 de marzo, Luis Morales, ha dado a conocer que los vecinos sí están cumpliendo con el pago de sus tributos a la Municipalidad Provincial de Hilo y que los terrenos están siendo negociados por los traficantes de terreno. Ese es un problema muy álgido, donde hay que analizar las cosas. Dicen que no pagan, pero no dicen que sectores. No, nosotros, por ejemplo, el Promuvi 10 paga. Inclusive muchos tienen cartas de felicitaciones por ser buenos pagadores. ¿Ya? Entonces yo creo que la Municipalidad tiene que comenzar a cuadrar esto zona por zona para poder ver cuáles son las zonas que no están pagando. En el caso, por ejemplo, de la gente que no paga, Ustedes saben que estos son promuvis nuevos, donde no tienen muchos títulos de propiedad, lo han agarrado cinco años, no tenemos una pista, no tenemos una vereda, no tenemos un parque, no tenemos un campo deportivo, prácticamente no tenemos nada. Solamente lo que hemos luchado, el agua, el desagüe y la luz por nuestros propios medios. En la temporada pasada de la gestión que se ha ido, prácticamente nos abandonó. Pero señor... Tenemos ahora, tenemos, tenemos por ejemplo, ya el apoyo de esta gestión, que se le agradece anticipadamente, y que sí, ya estamos reuniéndonos en asambleas para poder ver y poder pagar todo lo que es arbitrios, todo lo que nos toca pagar... Pero si inclusive en la pampa inalámbrica, este, creo ni el 1% cuenta con una licencia de construcción. O sea, las viviendas están hechas a la deriva, no han pasado por desarrollo urbano, o sea, es un caos. Y la responsabilidad pasa justamente por la Municipalidad Procesal de Hilo, porque no se debería ejecutar una obra si no hay una licencia de construcción. Tiene usted mucha razón. ¿Cómo debería de seguirse esos pasos? Yo estoy seguro que hasta usted ha construido sin licencia. No tengo caso, señor. No tiene caso, le daremos una en el día. Como vi 10. Entonces, yo creo de que todo eso se tiene que ordenar. Al ordenar eso, entonces se tiene que cumplir. Pero, ¿qué es lo que yo le digo? Que muy caro las tarifas. Y con esta noticia llegamos al final del noticiero central de Telesur. Pero no sin antes agradecer a Fachas Butit por mi atuendo de hoy. Yo soy Ángel y Barceló continúen con Agenda Regional.